¿Qué tal amigos de Por Ellas? Les saluda Jael Arroyo y les vengo a presentar la previa entre las gravas de Juárez y las centellas de Necaxa, partido correspondiente a la jornada 5 de la liga BBVA MX Femenil. Estas dos escuadras se enfrentarán en el Estadio Olímpico Benito Juárez el día de hoy en punto de las 9 de la mañana. Por su parte las bravas de Juárez vienen de perder su último encuentro en la visita que tuvieron al Nou Camp ante León Femenil por la mínima diferencia, sumando así su tercera derrota en lo que va del torneo y teniendo solamente un punto que las posiciona en el lugar 16 de la tabla general. Por su parte las centellas de Necaxa llegan sin sumar ningún punto posicionándose en el lugar 17, viniendo de un descalabro, 6 goles por 1 ante las Águilas de la América. Este partido será transmitido por TUDN, recuérdalo, a las 9 de la mañana hora local y 10 de la mañana Centro de México. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. No se pierdan este gran encuentro donde las dos escuadras quieren sumar.